Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigana un café Da tú la cachá Haze, haze, la tengo enganchá Ey, ey, no mire pa' acá Ey, ey, quiero más, boteas y más, biche Los trabajos ya pasaron el priche Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Ey, 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 ey Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si tratas Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si tratas Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Como ven las drillers, Draco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo es la vida, ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para un división Ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si tratas Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Bra, 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 Bra beyan Ma, yeah Mio Blanco, Mio La Music, Richie Rich, Cromo La X